¿Dónde está tu moral? Tú me dio desnuda, yo de todo y tu madre no está Seis de la mañana, todo sigue igual No sé si no dicen que la policía va a llamar Y no dicen de verdad Si no dejas de chicar, hay una barbaridad Bebeca, bebeca, bebeca No seas así, las carnas he hecho para dormir Y entre la mañana me voy a trabajar No he dejado ojo y encima no he podido amortar Pero eso a ti te da igual Eres demasiado cómodo para poder pensar Bebeca, bebeca, bebeca No seas así, las carnas he hecho para dormir No, 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 no Oh, 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 oh Si antes de la tarde tu madre no está No hay condina en la heredera y tengo ganas de quejar Solo hay un poco de pan Y tú eres muy descalada para tener buena Ronde de la noche me siento morir Me caigo del sueño y tú no me dejas dormir Llevo las noches así Pero cada día me enamoro un poco más de ti Y tú eres muy descalada para tener buena Y tú eres muy descalada para tener buena Y tú eres muy descalada para tener buena No, no, no Bebeca, bebeca, bebeca No seas así ¡Vamos!